Relájate, que pesas te pones con los delos. Relájate un poquito, relájate. No te preocupes, que esto me ocupe yo. Anda, bebe. ¡Tiempo, tiempo! Ahora es cuando todos debemos de estar finos. Finos con los rebotes, finos con las asistencias. Todos los balones al jugón, a mano. Y una de tres. ¡Ratatatatatata! Es mal que lo dices. Estás todos los cojones de que ese inútil más pase siempre tarde. Ya lo sabes, no vuelves a salir. Cuidado, chicos, cuidado. Un refresquito que lo estáis haciendo de puta madre, ¿eh? Venga, pilla. Pilla, pilla por aquí. Venga, un refresquito, más que me superéis. Venga, vamos, fiesta. Espera, tú que eres más largo tú dos. Se la voy a... Prito variado, alucinante, euforizante. Este producto no es un medicamento. Consulte a tu camello. Hola, tronco, pues ya está. ¿Qué has hecho? Se ha rellenado esto, tronco, con lo que va a pasar al caramelo. Dos asitas, tres chenanos, un café, unos tripis viejos, unas centras, en fin, un frito variado. No, 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 no. No, 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 no. Deja, qué pedazo de salchicha. ¡Gracias!